Bueno, estamos trabajando como podemos y bueno, como la circunstancia y los cambios en cuanto a la dinámica de la enfermedad nos va marcando. A partir de que se modificó el protocolo respecto al tema del aislamiento y el automonitoreo, se fue modificando también quienes debían testearse, ¿sí? Nosotros habíamos trabajado mucho para poder hacer, como se ha dicho en las grandes ciudades desde hace un tiempo, testeos a demanda, ¿sí? Sin turno, si toda persona que cumpla los criterios se podían hisopar. A partir de que se modifica eso, bueno, debemos solamente hisopar a los que justamente están indicados en este nuevo protocolo, que son los que presentan clínicos criterios para internación. Bueno, si el paciente se va a internar y tiene criterio para internación, hay que hisoparlo para descartar que no tenga COVID y ver dónde se interna. Los pacientes de factores riesgos mayores de 60 años, que tienen diabetes, enfermedad cardiovascular respiratoria crónica, insuficiencia renal, fibrosis, etc. Lógicamente que los pacientes que son hipertensos o que tienen enfermedad respiratoria crónica, eso también no es que sean pacientes todos, o sea, un hipertenso no todos. Los pacientes son pasivos de hisopar porque el paciente está compensado con buen tratamiento no necesita. Claro. Las personas embarazadas, las gestantes, los trabajadores y trabajadoras de salud, ellos sí o sí hay que hisoparlos y lógicamente a ellos sí le hace que sean. El personal esencial, y yo también, el personal de la fuerza de seguridad, bomberos, y bueno, después las personas fallecidas, Eso hay que mostrar claro porque quedó como que no hizo parte y muerto. No, las personas que fallecen y no tenemos una causa conocida deben hizo parte porque el tratamiento del cadáver es distinto si es o no con COVID. Quienes no deben hizo parte también es importante. Una persona sintomática y porque tiene duda o porque quiere viajar o por cualquier problema, supongo, bueno, porque en el trabajo me pide, o me fui y quiero, eso no se van a hizo parte. Las personas con dos o más síntomas que fueron contactos de un positivo confirmado tampoco se van a hizo parte. Las personas que tuvieron padección de enfermedad en los últimos 90 días y estuvieron con un caso positivo tampoco se hizo parte porque se presupone que esas personas con su inmunidad no padecerán de nuevo de enfermedad. Los casos con síntomas, dos o más síntomas, si es o fiebre, dolor de garganta o diarrea, que no tengan conocimiento del contacto estrecho. En caso positivo, se evaluarán si se hizo pan o no. Esto también nosotros lo estamos haciendo porque desde hace dos días los insumos escasean y nos estamos quedando sin concretamente los kits para testigos. Entonces también tenemos que economizar esos kits para los casos que realmente sean imprescindibles hacer la confirmación o el descargo. Es decir, una persona que tenga síntomas, dos o más síntomas compatibles con COVID-19, pero que no tenga un nexo epidemiológico que haya estado con alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19, debe comunicarse con su médico, con el hospital y se evaluará si se hizo pa o no. Eso va a ser evaluado por el personal de salud que haga su seguimiento. Por ahora pueden concurrir porque seguimos con nuestro centro de testeo, por ahora, o sea, hoy y mañana, el lunes, no puedo decir qué va a pasar. Hoy y mañana tenemos el centro de testeo, por lo tanto, esa persona que tiene duda vendrá y ahí el médico determinará si le corresponde o no. En cuanto al protocolo también que anunció la provincia y también Nación, en cuanto a los contactos estrechos asintomáticos, ¿a partir de ahora ya no se los aísla? Justamente, los contactos estrechos asintomáticos no se aíslan porque, bueno, no se considera positivo. Yo, nosotros acá estamos recomendando a la gente que por lo menos por cinco días evite lo que son contactos con, digamos, toda la actividad social, que no viaje en el transporte público y que, bueno, que estrictamente use el barrijo correctamente. También está la aplicación, ¿cierto?, de cuidar, donde si uno da los síntomas, cierto, fiebre, etc., bueno, ahí aparece la pantalla de que está apareciendo la enfermedad y también le sirve como una certificación, ¿sí?, para laboral, para cualquier actividad que la necesidad requiera. Claro. Es decir, no se tienen que aislar, pero sí se recomienda que no mantengan ningún tipo de vínculo social masivo. Eso es lo que dice justamente el protocolo, ¿sí? Claro. Cuidado estricto, no socializar, uso del barrijo correcto, etc. O sea, tomar las precauciones porque podemos estar contagiados y, si bien es cierto, no necesitamos quedarnos en nuestra casa, cuando salimos lo hacemos con cuidado y no socializamos. Doctor, ¿y se sigue pidiendo la lista de contactos estrechos a toda persona que da positivo o ante esta situación ya no se solicita? No, no, no. Es imposible. En este momento no te puedo decir cuántos activos tenemos, pero digamos que tenemos que estar arriba de los 300 y se supone que tenemos 7, 8, hasta 10, digamos, hasta esas personas que están asintomáticas, bueno, se eleva un número que es imposible de hacer ningún tipo de seguimiento o lo que fuere. Claro. En cuanto a los autotests que están a punto de aprobar para vender en farmacias, ¿tienen alguna información ustedes desde algún ministerio? Bueno, nosotros, la información que tenemos, porque hay una experiencia que está en el mundo, es que son adecuados, ¿sí? Comprime un poco lo que es los sectores públicos. Y nosotros pensamos que el único, la única utilidad que sería importante es para una empresa tener esos autotests para así poder rápidamente terminar si un operario es o no positivo. Claro. Después, en cuanto a hacerlo, personalmente por ahí es complicado porque, bueno, también depende un poco de la técnica. Entonces, por ahí, y si no se hace, digamos, la información a la farmacia que la entregó o no se ingresa a la aplicación para que esté como confirmado, no tiene mucha utilidad en el punto de vista epidemiológico, al menos para nosotros. Claro, claro, se entiende. La última, doctor. Mencionaba que las personas que tuvieron COVID hace 90 días, se entiende que no pueden volver a contraer el virus en ese lapso de tiempo. Pero, pasado esos 90 días, ¿uno puede contagiarse varias veces o no? ¿Cómo es el tema en ese sentido? Sí. De hecho, nosotros tenemos muchos pacientes que han padecido nuevamente la enfermedad. Bien. O sea que el cuidado es el mismo. Porque antes uno decía, bueno, yo ya lo tuve, pero ahora lo podemos volver a tener. Digamos que siempre hubo. Reinfección en un principio, te digo, hace un año y medio atrás, había muy poca y eran contadas. Pero luego en el mundo se fue viendo de que después de los tres meses uno puede contagiarse. Así que van. Cuidarse después. Bueno, todo esto que acabamos de mencionar, estos nuevos protocolos y demás, siempre aplican a personas con esquema de vacunación completo. Exacto, sí, sí. Estamos hablando de las personas que tienen justamente las tres dos. Porque los no vacunados, todo eso se extiende, ¿sí? A diez días, de siete. Claro. Así que por eso le digo que la aplicación aparece bloqueada. Doctor, continúan con el esquema aplicando vacunas aquí en el hospital. Sí, por supuesto, por supuesto. Por ahí hay algunos cambios respecto a la tercera dosis que antes no había un tiempo importante. Ahora, después de haber padecido la enfermedad para recibir la tercera dosis o dosis de esfuerzo, hay que tenerlo. Ah, buen dato ese, porque no lo teníamos. Bien. O sea que una vez que, si tuviste COVID, tenés que esperar para recibir la tercera dosis al menos tres meses. Exactamente. Bien. Y bueno, y eso va modificando, ¿no?, los turnos que van llegando. Exacto. Digamos que nosotros estamos reprogramando mucho, ¿sí? Bien. Bueno, ante cualquier duda, que llamen o que se acerquen al hospital. Sí, que llamen. Ni siquiera que... Que tengan paciencia porque, bueno, como siempre digo, tenemos cuatro líneas y uno y dos celulares ahora, pero bueno, por ahí están cogestionadas, pero tengan paciencia que acá los van a atender y se van a reprogramar. Obviamente que llamen en horario donde hay personal, sí, porque a la tarde por ahí se ha acotado el personal y están, digamos, abocados más a la urgencia.